El centro, el CEPROF, la Biblioteca Miquel Lemosna, tiene esa responsabilidad con la comunidad de acoger a los niños que no encuentren un lugar en la casa donde puedan ser atendidos. Entonces es un lugar de apoyo, también a recrearse, a conocer otros niños como ellos y conocer también su realidad. Entonces también aprenden a sociabilizar. Sé bastante en cuanto a lo que realizan los jóvenes de las narizas rojas. Psicológicamente ayudan bastante, emocionalmente, socialmente les ayudan también. Es un arte donde el niño va a poder sacar su talento, desinhibirse en el área, que sea bailando, expresándose. Y esa es una parte que les va a apoyar en la parte de su desarrollo como niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!